de los delincuentes, razón por la cual los niveles de seguridad tanto aquí como en cualquier parte del mundo deben ser altísimos. Esta semana un ex soldado del ejército peruano sorteó rejas, paredes de más de tres metros, cruzó los ductos del área acondicionado y llegó hasta la mismísima bóveda de un banco. ¿Qué pasó? Ismael Tazaico, Richard Mandujano y Eduardo Cobos nos lo cuentan. Una incursión sacada de una novela de acción. Trepó con destreza una reja, perforó un techo, vulneró un estrecho ducto de aire acondicionado y finalmente rompió la cerradura de una puerta hasta llegar a la mismísima bóveda de un conocido banco. Todo un largo y difícil trayecto sin que nadie se diera cuenta. Esta es la cinematográfica incursión de un sujeto apodado El Topo, quien el pasado fin de semana puso de vuelta y media policías y agentes de seguridad particular al vulnerar inexplicablemente los sistemas de seguridad y protección de un conocido Centro Comercial Chalaco. Para ingresar pues ha hecho toda una trayectoria, ¿no? Y teniendo que hacer aberturas, también se ha podido apreciar pues que las cámaras de seguridad estaban orientadas hacia arriba. ha cambiado la orientación de esas cámaras, ¿no? Para no ser filmado. Y también se han verificado pues fracturas en las cerraduras de la puerta. El Topo, como le conocen, fue capturado por la policía sin oponer resistencia. Horas más tarde, el Ministerio Público lo dejó en libertad. Dilmer aseguró ante las autoridades que su intención nunca fue robar el banco. Yo soy el que ingresé al banco y esta noche le cuento todo mi verdad, mi panorama. Era la madrugada del domingo pasado. Todo transcurría con normalidad al interior del conocido Centro Comercial Open Plaza del Callao. Faltaba poco para el amanecer, cuando poco después de las 5 de la mañana apareció en escena este muchacho de apariencia inofensiva. Estaba decidido a ingresar, a cualquier costo, hasta uno de los bancos del lugar. Una misión imposible para muchos. Él en su declaración pues indica que ha estado solo, ¿no? Pero no podemos descaptar eso porque solo no creo que lo había podido hacer así como lo ha hecho. Según información policial, las únicas dos maneras por las cuales se pudo vulnerar el sistema de seguridad son las siguientes. La primera, que el sujeto se habría quedado dentro camuflado y esperar la madrugada para poder salir. La segunda, haber trepado por estas rejas para estar dentro del Centro Comercial y trepar esa pared que podemos ver al fondo. Dilmer Leodegardo Gemán Zumbilla tiene 24 años, perteneció al ejército peruano y es natural de Loreto. Jura frente a nuestras cámaras que no es delincuente, que no tiene cómplices, que no quería robar, que se emborrachó hasta perder la noción del tiempo y del espacio. Lo cierto es que hasta el momento no queda claro como este jovencito saltó con destreza felina unas rejas de aproximadamente 3 metros de alto. Ya en el interior volvió a trepar hasta un techo también de 3 metros. En escasos minutos ya estaba sobre los servicios higiénicos de la agencia bancaria. En esta fotografía vemos el techo destruido por donde ingresó. Los directivos del banco informaron así a la policía sobre lo sucedido. En el techo de material drywall del baño ubicado en la parte trasera se realizó un forado de aproximadamente 90 centímetros por 90 centímetros, por lo que al realizarse la inspección se constató que un sujeto realizando un forado en el techo del baño habría ingresado por la parte superior del ducto de aire acondicionado hacia la agencia, para luego fracturar la cerradura de la puerta del ambiente donde se encuentran las bóvedas. Dice Dilmer que esa madrugada había bebido abundante cerveza, que se le nubló la memoria y no recuerda absolutamente nada. ¿Tú tenías un plano del banco? No, no tengo nada de plano. ¿Y cómo es que saltaste la reja, subiste el techo? ¿Cómo así? Eso yo no me pregunto, porque si es alto, ¿no? ¿Cómo fue subir? Pero si estaba ebrio. No me explico. ¿Tú sabes que algunos que van a ver esta nota no te van a creer porque van a pensar que esto ha sido planificado? Eso piénsame, pero por mí yo no, nada de plan, ni nada. Ni yo tampoco, ni yo mismo me explico. ¿Y con quién habías estado tomando? No, yo estaba tomando solo. ¿Solo habías tomado? Solo estaba tomando, estaba con un amigo que cantan y vienen a visitar, no sé. ¿Qué tomabas? No, pues cerveza, ¿no? ¿Cerveza? Puedo cerveza. Vistas las evidencias, la policía no cree en la versión de la borrachera y es que nadie así no más podría burlar todo el sistema de seguridad. Con todas estas cosas que se ha constatado, se hace ver que la subversión de él no es creíble, es mentira, ¿no? Ha estado mintiendo a la policía, ¿no? Y podemos sí pensar que su fin era pues las bóvedas del banco. Esta es una imagen que se pudo captar de Dilmer en plena acción. Esta instantánea fue captada a las 5 y 21 minutos del domingo pasado. Se le nota caminando en la antebóveda del banco con un polo en la cabeza para evitar ser identificado. Dilmer también volteó algunas cámaras de seguridad, pero no todas. Que hay una puerta que está rota, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdas ese momento? El de la puerta que se rompió, ese que yo he hecho cuando yo quería salir. O sea, la puerta, lo que rompí la puerta es cuando yo quería salir, pero no sabía que en ese momento estaba entrando a un banco. ¿Y tú llegaste a manipular la bóveda? Porque dicen que llegaste hasta la bóveda del banco, ¿no? Así es, pero o sea, de ahí no me acuerdo nada, ese problema es que no me acuerdo nada. No me acuerdo ni cómo salí. La espectacular irrupción de Dilmer en propiedad privada terminó con su ingreso a la mismísima bóveda. Recién ahí se activaron las alarmas. El sistema de seguridad funcionó y alertó a todos. El exmilitar recuerda a duras penas que salió como alma que lleva el diablo. La policía y agentes particulares llegaron y solo encontraron sus rastros. Pensaron que el astuto sujeto había oído. Pero, ¿dónde estaba Dilmer en ese instante? Durmiendo en una tienda contigo al banco. Por fin había encontrado el lugar que buscaba. ¿Estuviste cara a cara con la bóveda? Sí, así. ¿Y no abría la bóveda? No, no. Ya estaba, o sea, al llegar ahí se me vino otra cosa en la mente. ¿Te arrepentiste? Ya, de ahí salí. Salí otra vez. ¿Saliste por el mismo lugar, por el baño? Sí, por ahí bien salí. ¿Ya? Salí y... Me salí para... Solo me hacía querido. Quería salir y después no podía salir. ¿Y la policía te intervino? No, no. La policía no me ha intervenido. ¿Dónde? La policía no me intervino con el de los brazos. Bueno, mañana, así yo me quedé dormido. ¿Te quedaste dormido? Sí, yo me quedé dormido. ¿En el techo del barco? No, no. ¿En dónde? En Sódigo. ¿Ya? Me levanté, me quedé borracho, me quedé dormido y me levanté. El joven que fue liberado hace unas horas por el Ministerio Público está arrepentido. Le divierte que lo llame en topo y asegura que da la cara porque considera que no cometió delito alguno. Decir que fue un error, que cualquiera cometa un error, pero en ese estado ya no se volvió a cometer eso. Seguí trabajando más para adelante, ¿no? ¿Tú trabajas? Sí, trabajo. ¿En qué trabajas? Soldadura. ¿Has perteneció al ejército también? Sí, sí pertenecié en 2012, 2014. ¿A tu familia qué decirle? ¿Por qué deben estar preocupados? Que no se preocupen, que yo le hice el problema y yo solo lo guardo. No tengo por qué meter a mi familia. Respecto a estos hechos, el banco en mención ha emitido un breve comunicado en el que informa. Según el protocolo, se dio aviso a la Policía Nacional y se activó el operativo policial, que culminó con la captura del responsable de dicha intrusión. La activación de los mecanismos de seguridad y la efectiva intervención del personal policial impidieron cualquier afectación patrimonial o a la regular continuidad de las operaciones. Y si bien es cierto, Dilmer no tiene planos, ni armas, ni nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tu fierro, no? ¿Ah, lo sabes? Saca tu fierro, ya. Quienes sí tenían eso y más es esta pareja intervenida cuando merodeaban sospechosamente esta otra agencia bancaria del siempre convulsionado Callao. Según la policía, la organización criminal, los feroces de Márquez, estaban alistando un gran golpe a este banco. Estaban haciendo este plano para poder ubicarse bien con los puntos de ingreso al banco, acceso y salida de fuga. Vemos también que tienen bien marcado donde hay policía, ¿no? Efectivamente, acá aparece comisaría, aparecen unos círculos donde aparece una identificación que se dice a la zona de la Divíncric, el Real Felipe y los puntos de salida, de fuga. Los agentes de inteligencia detectaron a Juan Diego Aguilar Quispe, de 25 años, y Edison Bryan Vázquez Boluarte, de 20, marcando la entidad bancaria y su movimiento cotidiano. El dato que tenían no fue impreciso. Les encontraron, además del plano de ubicación, armas, drogas, guantes quirúrgicos y medias nylon que usan los ladrones para cubrir su identidad. ¿Y qué hacías en el banco? No, yo no había nada más en el banco. ¿Qué hacías ahí? No tenía arma. ¿Dónde te intervinieron? Cursando el parque. ¿Y esa arma? Esa arma me dieron para entregar más. ¿Quién te dio? Un tal Pelau de acá de Oquenio. Era hermano de un tal Néstor, de acá de Castilla, que le teníamos que entregar. Le va a estar dando dos soles para entregar. ¿A quién le vas a entregar? A quién. Al tal Néstor de Castilla. Se le encuentra en su poder, en primer lugar, a uno de ellos, un arma, una pistola Cobra, con una serie erradicada, y a otro sujeto, una pistola marca Taurus. En su poder, también se le encuentra unos guantes que iban a ser utilizados para poder ingresar al banco, para poder amenitar a las personas. Yo nunca, señor, la verdad, nunca agarró arma, nunca agarró pistola, nunca agarró... ¿Tú botaste el arma? Yo agarré. ¿Hiciste darte la fuga? No, no, sí, dije, ya, pero que ven, lo agarré, boté la pistola y me quedé parado, sino. Le tiré a este piso, tiré a este piso. Oh, pero ¿cómo tiró el piso? No me encontró nada. Y me puse nervioso, la verdad, pero... ¿Por qué eso es porque... Ya, pero tiraste el arma a dónde, a una combi que estaba contigo ahí caminando. Pero la combi se paró y lo encontraron el arma. Sí, lo encontró. Pero... Y después reconociste que ese arma, tú mismo la has botado. Estaba en mi poder, estaba en mi poder. Estaba en tu poder. Claro, también. Tú lo tenías ahí, ahí lo tenías el arma. A ambos personajes también se les encontró drogas. Se le encontró una bolsa de plástico transparente, conteniendo en su interior nueve sobrecitos hechos de papel periódico. En su interior, sustancias blanquecinas pulvurientas al parecer PVC y un sobrecito hecho de papel periódico. En su interior, hierbas secas, semillas, tallos y hojas al parecer cannabis sativa, marihuana. Mayormente los sujetos para cometer estas fechorías utilizan estupefacientes o drogas para poder cometer estos civistas penales. Ahora, ¿qué han dicho ellos previamente en su interrogatorio? ¿Han manifestado algo? Siempre los delincuentes, a la hora que son capturados, tienen sus coartadas. Y si bien ellos han dicho que llevaban las armas para entregarlas a otra persona, no han sabido explicar qué hacían con los demás elementos, por ejemplo, con el plano de las calles adyacentes, al banco. Edison Bryan Vázquez Boluarte no presenta antecedentes. Sin embargo, Juan Diego Aguilar Quispe, sí. Yo estoy trabajando, maestro, yo en minería. He venido, como le digo, a mi hijo, había nacido recién, tiene 15 días. Y yo quería comprarle los españoles, algo, me gustó el medio muy, me asocié yo ahí, maestro. Si tú dices que trabajas en la minería, ¿qué hacías ahí? Por eso, he invertido mi plata, he comprado una, he comprado camisa con mi hijo, le he comprado su cosita, su cosita, y he gastado ahí. Este delincuente fue capturado meses antes y puesto en libertad por las autoridades. Gracias a que un juez le dio comparecencia, Aguilar pudo seguir en las calles. Actualmente, está acusado por el delito de hurto agravado en la segunda fiscalía penal del Callao. Casos como el de Dilmer, el Topo o este par que pertenecerían a la banda Los Feroces de Márquez, se presentan cada cierto tiempo en el primer puerto. Sin embargo, hasta ahora, todos han sido intentos frustrados. Y es que la policía no solamente trabaja en inteligencia y de manera encubierta, sino con un mecanismo fácil, rápido y hasta el momento efectivo. Se está profundizando el trabajo de patrullaje, vehicular a pie e identificación de personas. Constantemente, la región policial Callao, en las calles, haciendo registros personales a las personas para poder determinar algún ilícito. La policía del primer puerto sabe que los bancos siempre resultan atractivos para los delincuentes. Por ello, piden el apoyo de todos para que el Callao continúe, aunque sea de a pocos, disminuyendo sus índices delincuenciales. Mientras tanto, Dilmer, el Topo, insiste en que es inocente y que su incursión al banco no tuvo mala intención. Las autoridades investigan a fondo para determinar si detrás de sus palabras se esconde un cínico en potencia que trata de encubrir a sus cómplices, o más bien, estamos frente a un muchacho que bebió demasiado y actuó inconscientemente, sin medir las consecuencias. A estar atentos, no queda otra cosa. En unos instantes, no se pierda Teledeportes, con una entrevista al exentrenador peruano Miguel Company. Vamos aquí con un adelanto de lo que usted verá en unos minutos. ¡Santa Bárbara bendita! ¡Para ti surge mi lira! ¡Santa Bárbara bendita! Lo han inventado tantas cosas que dicen que una vez pasó mi mamá con otra camiseta y le metí una patada. ¡No es cierto! ¡Mirante tu imagen bonita! ¡Que viva Changó! ¡Tírese! ¡Tíresele digo! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! Si el médico me dice 10 a 14 días, ya usted no existe. ¡Santa Bárbara bendita, arrancó del corazón, la melodía se expresó!